La administración Trump permitió la impresión artefactos como AR-15. Cualquier persona podría imprimir una AR-15. Foto, video Bloomberg Compartir ocho estados presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por su decisión de permitir que una empresa de Texas Public planos descargables para una pistola impresa en 3D. Los demandantes alegan que las armas de plástico difíciles de rastrear son una gran ayuda para terroristas y criminales y amenazan la seguridad pública. La demanda, presentada en Seattle, le pide a un juez que bloquee el acuerdo del gobierno federal a fines de junio con Defense Distributed, lo que le permitió a la compañía hacer que los planes estén disponibles en línea. Las autoridades dicen que 1,000 personas ya han descargado los planos de los rifles AR-15, una de las armas de mayor uso en tiroteos como los ocurridos en Las Vegas, Texas y Florida. Tengo una pregunta para la administración Trump, ¿por qué permiten que los delincuentes peligrosos tengan fácil acceso a las armas? Dijo el lunes en un comunicado el fiscal general de Washington, Bob Ferguson. Estas pistolas descargables no están registradas y son muy difíciles de detectar, incluso con detectores de metales, y estarán disponibles para cualquier persona independientemente de su edad, estado mental o antecedentes penales. Se unieron a la demanda los fiscales generales demócratas en Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland, Nueva York y el Distrito de Columbia. Los fiscales generales de 21 estados pidieron el lunes al secretario de Estado Mike Pompeo y al fiscal general Jeff Sessions que se retiren del acuerdo con Defense Distributed, diciendo que «crea un riesgo inminente para la seguridad pública». El presidente Trump publicó un mensaje afirmando que revisa el caso y le parece un sinsentido que se permita la impresión. «Estoy revisando las armas 3D que están siendo vendidas al público». «Hable con NRA, Asociación Nacional del Rifle, no parece tener mucho sentido», expresó el mandatario. «I am looking into 3D plastic grants being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn't seem to make mad sense», Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, Juli 31, 2018. Quienes se oponen a estas armas enviaron una carta con las consecuencias al fiscal general Sessions y al secretario Pompeo. «El cartel Jalisco Nueva Generación presume su poderío en un video». «31 de julio de 2018 Los mejores cuatro ejercicios para deshacerte de la papada». «30 de julio de 2018 Un mexicano conoció a una rusa en el Mundial de «31 de julio de 2018 Como deshacerte de los insectos en la casa». «20 de julio de 2017 Sessions anuncia nueva fuerza especial del gobierno Trump». «31 de julio de 2018 Seis perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres». «11 de junio de 2018 Más vale tarde que nunca», ganó la lotería en febrero. «1 de agosto de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer». «25 de junio de 2018 Obama y Biden almuerzan juntos en un café de Washington». «31 de julio de 2018 Los cinco mejores productos Asinon TV, que lamentarás». «30 de julio de 2018 Pasajeros del vuelo de Aeroméxico se salvaron de morir por cuatro minutos». «31 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos». «25 de julio de 2018 Furia de Trump de sata guerra». «Con superpoderosos donantes conservadores». «31 de julio de 2018 Instant Pot, la olla de presión para cocinar más vendida en Amazon». «30 de julio de 2018 Los secretos de Melania Trump para mantener un cuerpo sexy y saludable». «31 de julio de 2018». «3 de juicio de 2018�� Lee racismae de 2019 doubtsupport de cuatro colego expresión hasta los cruiserables». «3 de julio de 1998 Les yeux Shineха Review demoriaux». «1 de julio de 2018ええ au!!!!» «3 de julio de 2019 Rabia Tioni�s Sur Zen Obviamente de 2018 올 ships respído en ese revolución». «1 de julio de 2018», téc術 europe «4 de 2018 Dos pour wykona premier covid mundial».